Gracias, Filipo, porque te tomaste el tiempo en venir desde muy lejos para poder enseñarnos a nosotros el inglés. Y fue un tiempo que nosotros tuvimos y no lo aprovechamos ni modo. Pero le pido a mi Dios que llegues a tu pueblo bien, con salud, y juntos con tu familia, que te reciban bien. Gracias. Me amo. Me amo, Billy.